El gobierno de Honduras realizó junto con Condeport la reapertura del Estadio Morazán que luce impecable con su nueva grama. Este viernes 23 de agosto el Estadio Morazán reabre sus puertas al público tras estar cerrado por un año y medio. Los pintores hondureños sacaron su magia al ilustrar a varias figuras que ha dejado el fútbol hondureño. En primera fila aparece Chelato Uclés, el gran maestro que nos calificó a nuestra primera Copa del mundo a nivel adulto. Decenas de aficionados se hicieron presentes en el estadio y recibieron balones de regalo. Los niños de las ligas menores hondureñas se hicieron presentes en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Dentro de los exjugadores presentes está Marlon Peña, futbolista del Real España. Elías Burbara, presidente del Real España, y Orison Amaya del Maratón estuvieron presentes en el evento y previo al Clásico San Pedrano. Así luce el Estadio Morazán que está listo para volver a recibir el fútbol después de mucho tiempo. La invitada de honor fue la presidenta Xiomara Castro, quien cortó el listón de la reinauguración del Estadio Morazán. Asimismo, la inauguración contó con la presencia de Ramón Maradiaga y Nerling Membreño.